¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fan. Bueno, pues sí, efectivamente, ahora lo que ocurre es que, bueno, pues caen todos los palos y vienen por todos los sitios. En este caso es el de Mount, el jugador que nos marcó el segundo gol, que se acordó de las palabras de Toni Kroos en la previa. En la previa Toni Kroos había dicho que en los últimos 15 años, pues que nadie le había quitado, ningún jugador a nivel individual le había quitado el sueño. Y Mount se acordó de esas palabras y dijo, pues que lógicamente como equipo sí que le deberían haber quitado el sueño a los jugadores del Chelsea. Hombre, yo creo que esto de alguna manera era, casi diría al contrario. En mi opinión, hombre, no voy a interpretar lo que dijo Kroos, pero yo creo que tampoco era un desprecio hacia los jugadores del Chelsea, sino más bien todo lo contrario, un elogio al equipo, al conjunto. Es decir, el Chelsea se mostró como un grupo, como un colectivo muy unido y precisamente con individualidades y jugadores de calidad única, muy buena, o sea, muy potentes, que vamos a decir de Pulisic, de Jorginho, que vamos a decir de Kanté, que vamos a decir de Havers, que se marcó el partido de su vida a pesar de no marcar goles, pero el otro día había marcado. Es decir, que efectivamente, siendo un colectivo y un conjunto muy potente, luego además a nivel individual, es cierto que el Chelsea tiene un poderío muy fuerte y yo estoy esperando a ver la final de Estambul contra el City, porque no puedo deciros, a pesar de que el City ha arrasado en la Premier, no puedo deciros ni me puedo decantar por un equipo concreto, ¿me entendéis lo que os quiero decir? Al final el Chelsea también lo hizo muy bien y la verdad es que ha mejorado muchísimo. Y Tuchel, ya veis, ha pasado de estar despedido en el Paris Saint-Germain a directamente finalista de Champions, o sea, es que ya con eso os lo digo todo. Y con el Chelsea, pues igual, de despedir a Lampard, estar finalistas de Champions. Así que bueno, yo creo que tampoco, no sé, no hizo una interpretación acertada de las palabras de Kroos, pero el caso es que ahora todo el mundo nos va a dar palos hasta en el carnet de identidad precisamente por cualquier motivo. Al final el Real Madrid es un equipo de talla mundial que despierta muchos recelos también y la gente al final se acuerda cuando pasan estas cosas. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos en mi canal, DrJFuturamFan.